de la Salsa Caleña. Vamos con las noticias del entretenimiento. Esta mañana se confirmó que todo está listo para que la Salsa Caleña sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Nación, lo que llevaría el ritmo de nuestra ciudad al mundo con certificación colombiana. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura avaló la petición de Cali para que el Complejo Musical y Dancístico de la Salsa Caleña sea incluida como Patrimonio Inmaterial de la Nación, por lo que ahora podrá llevarse la salsa como identidad colombiana. Estamos muy contentos porque ese es reconocimiento a toda una trayectoria, a toda una memoria de lo que significa este complejo para los bailarines, para las orquestas, para la gente del vestuario, para los que fabrican instrumentos, para la producción, para los melómanos, para los coleccionistas, para los bailadores, para los ciudadanos. La salsa significa la transformación y la conservación de la memoria. Esto significa que todas las disciplinas ligadas a la salsa, como el baile, la música, los investigadores, escritores, artesanos, entre otros, representan una identidad cultural que se convierte en patrimonio nacional. Ahora vamos a iniciar un segundo momento que es la elaboración del plan especial de salvaguarda, lo que va a permitir que esta manifestación cultural, artística y desarrollo de la ciudad se preserve por los siglos de los siglos para que nosotros sigamos sintiendo y disfrutando de la salsa como nuestro sentir, como nuestro diferencial y como nuestra resistencia que nos hace parte de la caleñidad. Este es un reconocimiento de más de una década de trabajo de los principales actores de la cultura caleña y el ritmo representativo de la capital del valle. ¡Gracias!